¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No anotó un solo punto en la primera mitad y la segunda mitad no fue muy diferente. Hoy en las instalaciones ambos administradores compartieron las posibles opciones para regresar al magno evento. Por cuarta ocasión en cinco años el Super Bowl estableció un récord como el programa de televisión más visto en la historia de los Estados Unidos con 111.5 millones de telespectadores y el evento televisivo más comentado en la red social en los Estados Unidos. A pesar de que la victoria de los Seattle Seahawks 43 a 8 sobre los Denver Broncos no fue competitiva. Seattle simplemente el mejor equipo en la mayoría de las categorías y posiciones. Llegaron muy motivados y así como los Broncos bien preparados para el Super Tazón. Pero la finalidad es que al final del día lo que quiere el dueño de la franquicia de los Broncos Pet Bowling es un equipo competitivo. Eso es el objetivo y nunca cambiará. Trabajaron duro y seguirán trabajando como lo hicieron esta temporada y si es necesario aún más. El técnico en jefe John Fox compartió que está contento con su escuadra al ganar 15 partidos y solo sufrir 4 derrotas. Además ganaron 2 partidos eliminatorios pero ante los Seahawks simplemente no pudieron ejecutar y jugar a su estilo. Fox dijo que se siente triste por sus jugadores y por los seguidores y harán todo lo posible para regresar lo más pronto posible al campeonato de la NFL. Esta tarde en los vestuarios todos despidiéndose hasta abril o marzo pero 16 de ellos se convierten en agentes libres incluyen al receptor Eric Decker y el corredor Nashan Moreno. Saben que al buscar ofertas de otros equipos se juega la posibilidad de no regresar a esta escuadra que ha tenido éxito por dos años consecutivos.